¡Suscríbete al canal! O sea, vamos a encantar este arma A ver que nos toca Eficacia 4, inrompible 3 Bueno, este pico nos lo llevamos De perita Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer bastantes cositas A ver, si miramos el mapa ¿Vale? Esta parte no está, o sea Tenemos descubierto Toda esta parte del mapa Aunque bueno, por aquí me queda un montón y aquí y aquí Pero bueno, esta parte no la hemos descubierto todavía Así que nada, pues vamos a ir a ver ¿Qué es lo que pasa? Antes de nada Que también tengo ahí a mi burrito Le vamos a poner un nombre porque nos vamos a llevar Un burro y ustedes van a decir ¿En serio, Romero? ¿Te vas a llevar un maldito burro? Sí, y lo vamos a llamar Burrín Tampoco es que me haya Enmerado mucho en el nombre Tampoco es que me haya enmerado mucho en el nombre Para que nos vamos a engañar Pero bueno, no sé Lo he visto y digo Pues Burrín es lo suyo Aquí Mira, ya tenemos a Burrín Le quitamos la cuerdecita Y vámonos que nos vamos Vámonos para aquella zona A ver, bueno, mira A ver, os voy a explicar más o menos Así por encima lo que vamos a hacer El mapa vacío es Para cuando entremos en el siguiente En el siguiente mapa, ¿vale? Cuando ya se me corte La vestimenta esta Porque veis Ya se me está gastando mucho Y en vez de hacerme la de diamante Pues me la he preferido hacer de hierro Bueno, mi espada Mi arco por si acaso Ahí está Burrín ya Que está ansioso Y bueno, este Esto es bastante rico Lo que pasa es que claro Quería fortuna Pero bueno Fortuna pues no ha podido ser Así que nada Vámonos con Burrito Bueno, el nivel O sea, he tenido bastante nivel Porque, como os acordáis Terminé ya el puente, ¿vale? Necesitaba muchísimo cuarzo Entonces pues me fui al Eh, está para acá Pues me fui al Al inframundo Y fuá Y cortando O sea, partiendo el cuarzo Madre mía Así que A ver, a ver, a ver Vale Vamos No joder, tío Es que voy a rodear mucho, macho Vámonos Que Burrín puede Todos con Burrín Bueno, aquí con mi super Vamos, es que sí Legolas totalmente Con mi arco El super chetado Que tiene Poder 4 Y puñetazo 2 Lo que pasa es que Puñetazo yo creo que es esto ¿Sabes? Pero yo esto no No lo voy a partir Creo que en el siguiente capítulo Vamos a hacer ya Las casas allí ¿Vale? Bueno Las casas Un par de casas Vamos, Burrín Si salta Madre mía, Burrín, ¿eh? El Burrín está todo gordo El mariquita Vale Voy a hacer empezar Ya sé como las casitas O algo para lo del tren Y así que A ver cómo nos va Vale Esto lo tenemos que cruzar Aunque Burrín va bastante lento Pero Ahora os tengo Es verdad, tío Que se me había olvidado El por qué no No vamos a O sea, por qué no llevamos caballo Y si Burrín Porque Burrín Como bien sabéis Los burros A ver ¿Serio? Me he bugueado Ah, Burrín Ahí está, tío Vale A ver Como veis, Burrín Tiene como dos Dos cajitas aquí ¿Vale? Que son dos cofres Y si le damos al triángulo Pues aquí podemos meterle cositas ¿Veis? ¿Habéis visto? Vale Pues de perita Así que Cuando vayamos a No sé Cuando estemos a lo mejor Yo que sé Encontremos Algo importante Mira lo mejor Coño, me ha asustado Cuando encontremos algo importante O algo Pues nada Se lo ponemos a Burrín En el culete Y así pues nos lo lleva Y así porque muchas veces Estoy a lo mejor Escargando lo que sea Y me tengo que ir de la mina Porque tengo todos los huecos ya Todos los huecos ocupados Así que Con Burrín Todo sale bien A ver Vale, joder Todavía me queda mucho Es que en verdad Va demasiado lento Maldito Burrín Pero bueno Esto sí, ¿no Burrín? Ahí está mi titi Vale, ahí hay huya Que huya Tengo, vamos Pa que arda Tordoñana Tordoñana Es de aquí de Huelva Eh Joder Muchas veces Burrín Se me trolea Y no es lo suyo También tengo que Me he traído la espada de diamante Porque por la noche Eso de escondernos Y No, no, no Aquí vamos A por todas ¿Sabes? O sea A matar a todos los Enderman Que nos aparezca Que por cierto Eso que es Lava Bastante raro, ¿no? ¿Ves lava aquí en la nieve? ¿No? No sé Vale, esto es piedra creo Pero es que es bastante raro Tío, aquí en la nieve No sé No tengo ni idea Algo Algo puede ser Bueno Que eso Que también me he traído La espada y todo Equipado para matar a los Malditos Enderman Que el otro día Conseguimos matar a cinco Bueno, no Matamos más Pero solo nos dieron cinco ojos Bueno, solo Esto ya para mí Porque la primera vez Que me dediqué a matar Me dieron un mojón Bueno, mira Ahí hay un desierto Que como sabéis Vamos, lo de vez Sabéis ya Me encantan los desiertos No sé por qué Soy un No sé Seré un moro Yo qué sé Pero Que me encantan los desiertos Así que vamos Lo de moro Que no se ofenda a nadie ¿Eh? Moro porque A ver Ellos son de allí Y allí hay un pueblo Vale Ya como veis Se nos ha agachado el mapa Y ahora pues Abrimos el nuevo Y Ahí está Vale Eh Mira Y allí a la jungla También me gustaría ir Así que nada Esto Tranquilito Bueno Esto es pueblo O sea Yo he visto un pozo Y ya pienso que es un pueblo El pozo es de agua Creo Pero vamos Tiene que haber un pueblillo cerca ¿No? Sí Cerca Demasiado cerca Estoy viendo yo pueblos Eh Vamos para allá ¿No? Bueno Ahí está Vamos a ver Como esta zona O sea Se me está haciendo de noche Como esta zona Es que está bastante No sé Tío Muy des O sea Desértica Pero en plan de que No hay nada Ni muy pocas montañas Ni muy pocas tonterías ¿No? Me pasa como en la parte De la derecha del mapa Cuando lo descubrimos Eh Que era casi todo agua No sé si os acordáis Pues esto yo creo que es Lo mismo Bueno Vamos a subirnos ahí A ver A ver Así que No tengo ni idea Vale Vamos a pegar el super mega salto Y bueno Ya se está haciendo de noche Yo creo ya Que lo suyo es Amarrón Amarrón Aburrín Que por cierto He cometido un fallo Que no me he traído La Algún palo O algo Para amarrarlo Así que no sé Cómo lo vamos a amarrar A ver Joder Es que es verdad Tío Joder En serio Hostia Pala no me he traído Vale Es que claro Desde arriba Se ve todo mejor Pero es que De todas maneras Aquí es que tiene pinta De que Muchas cosas No hay O sea Claro Es que se ve el horizonte Ya todo lleno de agua Mira Allí se ve como Una pequeña isla O algo Pero claro No me voy a llevar yo Ahí naufragando Mil años Vale Vamos adentrarnos En la selva No sé por qué Me da mi ahora Tranquilo Burrín ya está como diciendo Madre mía Vale Ahí estoy viendo ya Bastantes Bichitos Y allí hay un Enderman Es una estrella Bueno Ahora cuidado Con los bichos Y buscando Enderman Como locos Aquí Venga No te pares Burrín Ahí está El tío Ahí está Vale Por estas planadas Siempre son Siempre suelen Aparecer Los Enderman Hostia puta Viene una araña Ahí súper chetada Aquí viene otra araña Zombies Venga Todos para mí Madre mía Vamos Vamos Burrín No se No te me quede Parado No se te me cale Vale Hay una calabaza Es bastante No sé Bastante sospechosa ¿Sabéis? No sé Mira Allí sigue el desierto Y allí también O sea Este mapa es Desértico Total Vale Vamos 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 Burrín Vale No hay nada Joder Joder Ahora cuidado Vamos Burrín Venga yo te empujo Vamos Ahí Vamos 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 Ahí está mi titi Ahí está mi titi Ahí Dejamos a los bichos Me quiero adentrar En la selva Porque En la selva Como también sabéis Hay templos Y he cometido También un fallo Vamos a matar Estos dos Si nos dejan En paz un poco Y bueno Y aparte ganamos Un poquito de nivel Joder ¿No hay enderman ahora O qué? Vale Por esta Esta huevecita Bastante guay Ahí hay un arquero Que Me da un poco Igual de él Vale Lo que decía Que por aquí Siempre suele haber Templos En las selvas Pero claro Es que encima De noche Y todo Buah Es una locura Ahí ya nos meteremos Uh Que viene un mago Corre 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 burrín Joder Madre mía La de bichos Que hay Bueno Ahí hay lava Mira Se está quemando El árbol Vamos a presenciar Un momento Ardiente Amigos Está ardiendo aquí El árbol De verita Que esto Vamos Como no se pague Uy Como esto Solo se apague Yo creo Que va a arder Todo el bosque Porque es que Esto se va a propagar De perita Bueno Nosotros No hemos ido Así que Vamos a ver Vale Ahí hay perros Que por cierto Perros No me los he traído No sé por qué Porque he sido tonto Porque los perros Quiera que no Algo te ayudan Joder No hay enderman Por ningún lado O sea O te aparecen Como el otro día Millones O no te aparece ninguno Mira que estamos Andando Por aquí Tío Bueno Nada A ver Si por aquí Vemos algo Que nos llame la atención Y si no Pues nos damos la vuelta Vale Aquí solo hay arqueros Que están ansiosos de mí Eh Hostia puta Deja mi burro No le peguéis Tío Aburrín Coño Es muy bueno Mira Es que la orejita Se ve de perita Mira Con la flecha Ahí en la cabeza Vámonos que nos vamos Ahí De perita Vale Esto es un mojón Tío Esto es un mojón Así que vamos a adentrarnos En la selva A ver si vemos algo Que nos llame la atención Yo espero que Algo tiene que haber Vamos a pasar aquí Como si dijéramos Desapercibido Dejarme en paz Madre mía Mira O sea Madre mía Aparte de los bichos Que hay por aquí Ahí burrín Si no Mira el árbol Mira el árbol Que es que Es que va a reventar Todo el bosque Tú Hostia Puta Mira 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 Madre mía Chaval Bueno y la de clipper Que hay aquí Madre mía También Mira 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 Un enderman ¿No? ¿Es un enderman? Si 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 Y muchos clippers Cuidado Cuidado Que esto Ya me lo conozco Que esto Ya me lo conozco Del hecho De querer ir a por él Patria burrín Ahí Buena burrín No está Vale Vale Está ahí el enderman Vale No mirarle a los ojos Burrín No te me escapes Vamos Vamos Y no me has dado Mojón ¿No? No Bueno No pasa nada Burrín Trame suerte ¿Eh? Vale Vamos a Ver algo por aquí Bueno Por lo menos Ya hemos visto a uno Aunque Ha sido mojón Porque no nos ha dado nada Malditos cerdos Pero bueno Estoy escuchando arañas Y no sé dónde está Es que claro Meterte por aquí Con el burro Es una locura Pero claro No lo puedo dejar fuera A ver si se lo van a comer O algo Yo que sé Además que burrín Viene conmigo Y yo mato Por burrín Hostia puta ¿No? Vaya minaca A ver Ah vale Eso es el árbol Que se ha Se ha quedado Un poco tieso Eh Nada Creo que estoy viendo Ah no Es que claro Voy mirando por los alrededores Para ver si veo algún 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 de estos Tío Algún Enderman Cojones No me sale el nombre Pero no No hay suerte amigos Y es que No sé por dónde tirar Este mapa Si lo quiero Completar Por lo menos Más de la mitad O casi entero El por qué Porque es que No me gusta después Tener el mapa Ahí por la mitad Que no sé Ni lo que hay Ni no Si por ejemplo Yo quiero buscar El ser Buscarles Si yo quiero buscar Servas Pues habrá que ir A buscar Servas Pero tú ¿Qué haces aquí? Hola Muy bien Ya se queda El tranquilo Explota Y listo Vale Vamos a coger El mapita Para no perdernos Porque vamos Estamos ya casi En la frontera Vale Esto tiene pinta Vale No Es que digo Va a ser que está La mierda esta Que por cierto Por aquí Burrín puede subir Aquí partimos esto Y ahora sí Eh Uy Cuidado Eh ¿Otro venderme? Vale Me voy a bajar Un momentito Un momentito Vale Vale Burrín No te muevas Vale No es nada Pensaba Que a lo mejor Hay una Caída O lo que sea Y mojón Para mí Eh Pues Por esta selva No estoy viendo Yo mucha Mucha actividad Tío No Me han decepcionado No Pues no vemos Nada Pero vamos Mira este La vamos a dar Con la flecha ¿Dónde vas? Este está todo loco Dice ¿Quién coño Me está disparando? Vale Bueno Aunque no veamos nada Es la mojón No digo que no Pero ¿En serio Tiene un bloco? ¿En serio Tiene un lingote De hierro? ¿What? No lo sabía Tío Que los zombies Podían tener A ver Los he visto Con objetos Y tal igual Pero no Con un lingote ¿Sabes? Como si te lo ve Con un lingote De diamante O algo Vale Eh Tú Pasa aquí Venga pa allá Ahí Debería Uh Mira ¿Esto qué es? Ah vale No hay nada Joder tío Me iluminan los ojos ¿Sabes? Y después cuando veo Que no hay nada Me rayo Vale Bueno Vamos a seguir para allá A ver si por lo menos Vemos algo Tío Algo curioso Algo que diga yo Buah Que guapo No hombre Pero a ver si vemos Algo curioso Ahí estaba escuchando algo Aquí Árbol Árboles Que por cierto Tengo que coger Madera A saco Pero lo que es A saco Paco Pero claro ¿Cómo cojo madera? Y dejo a Burrín Solito Es que claro Quiero Dejar a Burrín En alguna parte Que yo sepa Que no va a pasar nada Por cierto Burrín está bastante alto Uf Es que claro Lo suyo es subir ahí Tío ¿Esto qué es? Vale Cacao También quiero Claro Tener bastante cacao Pero Tengo que poner Los árboles De la jungla Y tal y cual Pero es que tío No veo Nada tío O sea Ni Mierda Mierda Para mí A ver Bueno Por lo menos Estamos descubriendo Mapa Y algo No sé Tengo la intuición De cargo Vamos a ver No sé por qué A ver Es que por ahí Arriba Aquí es que eso Si alto ya debe árbol ¿Eh? Vamos para acá Un poquito Aquí Subimos Guay Esperemos que Burrín No se caiga Bueno Burrín Y nosotros Vale Por aquí Ahí Nosotros Escalamos Todo lo que sea No Ahí hay Como piedra O algo Pero no creo Que sea Lo que yo Estoy buscando No Aquí hay como Una mina ¿No? No Joder Bacho Es mierda De jungla Tío Vaya mierda De jungla A ver Nada Es que claro Me gusta hacer Aunque muchas veces Me sale mal ¿Vale? Que cuando yo quiera Hacer una expedición Me sale mal Oh 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 ¿Esto qué es? Se me buguea Tío El colega Vale Esto tiene pinta De que es una mina Bastante rica ¿No? A ver Sí Vale Vamos a Oye Estoy escuchando un No No se estarán cargando A mi burrín ¿No? Si no Que la tenemos Vale Vamos a hacer Una expedición ¿Vale? Aquí burrín Lo hemos dejado De perita Vamos a poner Super mega Antorcha Sí Porque estoy viendo Que esa mina Está bastante Oculta Por cierto Vaya opción Que me he pegado Está bastante Oculta Y no sé Tengo buenas vibraciones De que aquí pueda haber algo ¿Dónde dejamos burrín? Pues esto Lo hacemos Hacemos aquí Un mini establo Que burrín No se raye Tierra Sí Mira Tenemos cinco Vale Vamos a tomar un filipito De estos ricos O dejamos burrín O dejamos burrín allí ¿Dónde prefieres burrín? Ven para acá Yo creo que es mejor allí Porque aquí El pobre burrín Está Bastante mal posicionado Ahí Ahí guay Vámonos burrín Vale Ahora aquí sí ¿Sabes? Aquí ya que pueda comer Su hierba Y todas sus cositas ¿Vale? Aquí sí Vale Vamos a meterlo aquí En el huequito este Que por cierto Hay otra mina Y esta mina Parece más molona Vale Vamos a prepararle Esto a burrín Para que no se nos escape Que por cierto Vaya como peta El pico este Vale Esto vamos a quitarlo Mejor con la tierra Porque al final No nos vamos a cargar Los picos Y no es lo suyo Vale burrín Yo creo que tú aquí Cabe ya de sobra Y no te me pongas Protesón Vamos a meter Sí Yo creo que aquí sí Que cabe de pera Y ahora nos quedamos Con la ubicación Por si a lo mejor Perdemos a burrín O lo que sea Pues yo creo Ahí tío De perita Venga burrín No te me escapes Vamos yo creo Que no se me puede escapar Vale o sea Aquí se sabe Donde está burrín En todo momento Vamos a quitar esto A ver si se nos va a perder Colega Y la vamos a tener Ahí Ahí Y ahí Bueno No sé si bajar Por esta O por la otra Pero bueno Vamos a bajar por esta Que está aquí cerquita ya Y vemos si hay algo Interesante o no Pero antes vamos a hacer Una paradita Sí, sí, sí Claro Una paradita Porque sabéis que grabo Un PS4 Y necesito Parar en 15-15 minutos Porque no me deja Mal la calculadora Así que bueno Vamos Que estamos aquí En dos segundos ¿Veis? Nada No tardamos nada ¿Por qué vamos a tardar dando? A ver Vamos a poner por aquí Antorcha Y vamos a bajar A ver que vemos Aunque yo creo que la otra Tenía mejor pinta Vale No sé por qué Tenía mejor pinta Y tú ¿Qué haces aquí? ¡No! Mi antorcha Cerdo La antorcha Cuesta muy cara Vale Vamos a coger Un poquito de hierro Madre mía Tío Con este pico Colega Es que Maravilloso Vale O sea Va a ser Solo bajar Un poco Y listo Porque más que nada Necesito madera Aunque Uy ¿Eso qué es? ¿Veis? Es que estos ruidos No sé Me dejan un poco loco Tío Pienso No sé Vale Esto ya se me ha cortado Vaya mierda De cueva Colega Al final nada Tenemos que ir por la Por la primera Aunque bueno Esto ha pintado bastante bien Pero Es que tampoco me quiero llevar Escarbando mil años Porque me gustan más Las cuevas que ya están hechas En sentido de que De que si Eh Estoy escuchando Ah vale Nada Que Me gustan más las cuevas Que están hechas Porque Para mí creo que Son las Que mejores objetos Dan Y por cierto Burrín ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Estás aburrido? Vamos a A poner esto Porque Me he acordado Digo A ver si va a venir Un clipper o algo Y Se va a buguear Y me va a reventar Burrín Y no me haría Bastante gracia Vale Yo creo que aquí Estás de perita Burrín Venga No tardo ¿Eh? Vale Pues nada Vamos A ver Vamos a ver La ubicación Vale Estamos justamente Arriba del Todo a la derecha En el 7 En el 7 Vale Guay Vale Vamos a meternos Ya aquí En la cuevecilla A ver Que es lo que hay Que por cierto Me tengo que ir Haciendo ya Unas palas de diamante Porque tengo Bastante poco Bastante poco ¿Eh? Me encanta Me encanta Que tengo muy poco O sea Tengo ya casi Por la mitad Pero bueno Vale Vamos a bajar Por lo menos U ya tenemos Algo tenemos que encontrar Que yo diga Este capítulo Aunque se va a hacer Un poco largo Y no hemos cogido Casi nada Para algo sirve Bueno O sea Aquí Cosas hay Eso Es evidente Y tú Arquero Toma Que no Coño Este se cree ya Que aquí ya Viene uno Dado vueltas A ver Madre mía Bueno bueno Algo tiene que haber Y seguro ¿Eh? O sea Esto está bastante petado A ver Vamos a bajar Como personas Civilizadas Vale Y no de Pegando saltos A tope Vale Por lo menos Lo único que veo Madre mía ¿Veis? La de cosas Cae aquí Tú Vale Eh Vale Lo único que hay que hacer Es subir Y punto Vamos a bajar por aquí Que mirad el trancón Que le he pegado Al colega Madre mía Venga Bueno 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 Yo creo Esto me da buenas pinas Chavales Yo no sé ustedes Pero ¿Veis? Y estas minas Están ya hechas No tengo yo que escarbar Y no sé Tienen buena pinta A lo mejor Hay una mierda Es una puta mierda Que me diga ¿Y tú por qué siempre Me atacas? Tío Yo no quiero pelear contigo Hay veces que lo que digo Hay veces que las arañas Te petan Y veces que las arañas Yo que sé Son amigas tuyas Y os queréis Y os amáis Vale Por aquí hay hierro a tope A ver Vamos a mirar Vale Esto sigue para abajo ¿Eso qué es? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eh Voy a hacer una cosa Primeramente Vamos a coger el hierro El hierro Como sabéis Lo necesito Y Aunque Esto se ha quedado Sin la catarata Por cierto ¿Esto qué es? Joder Ya Ya me empieza a rayar Porque Vale Todo esto huya Estas cosas me molan Estas cosas me molan ¿Veis? Un respawn Aquí me puedo llevar yo 60.000 años Y no hay cofres Pero qué mierda De respawn es este Qué mierda Pero qué me estás contando Tío Como en un respawn Que no haya cofres Eh Mierda Colega Nada Toma por culo Vale Vamos a escarbar por aquí No sé A ver No Hay mierda Para mí Joder O sea Veo un respawn Y lo único que hay Es Piedra Porque no hay más nada Bueno Vamos a ir Por donde veníamos Que por cierto Voy a iluminar esto Aquí lo único que hay Es Obsidiana Oro Vale Esta Esta mina Si es buena Vale Cortamos por aquí Eh Eh Gorriona Ahí Vale Y nosotros Por donde hemos subido Por aquí ¿No? Vale Ponemos Esto así Para que yo diga Oh Era por aquí Vale Y esto Vamos a tirar esto de perita Y ahora Volvemos a coger el agua Este es el truquillo Que yo os dije Para coger Asidiana Obsidiana Asidiana Me encanta como hablo Para coger Obsidiana Que tú tiras un cubo de agua Y esto De perita Vale Para arriba No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Cogemos el oro Y hierro Vale De perita Oxidiana Tampoco es que me obsesione Cogerla Porque como tengo Debajo de De la casa Un montón De Un montón De Oxidiana Así que Tampoco me ha llevado aquí Dos años Para coger esto Cuando Debajo de casa Ahí a saco Vale Vamos a coger Todo esto Por lo menos También estamos subiendo De nivel A lo tonto A lo tonto Vale Y lo suyo Que hubiera por aquí Algo de diamante Si, si, si Algo de diamante Y bueno Yo creo No Mi oro No Vale Hostia puta Que este no puedo cogerlo Vale Aquí Vale Guay Cogemos el oro Y tapamos esto Vale A ver Eso que es Ah vale Creo que oro Madre mía O sea Esta mina es Bastante grande Que me quemo Uff Vale Esta mina es Bastante Grandota Madre mía En que nivel Estamos En el 14 O sea Por aquí tiene que haber Diamante Seguro Y además Estoy escuchando Respound De zombie No Nosotros Eh Enderman Vale Los champiñones Esto Yo no se porque Crecen aquí tan abajo Vale Aquí no hay nada Aquí Escucha un Enderman No se si ustedes Lo habéis escuchado Vale Aquí tiene pinta De que hay otro Respound Vale Portamos Vale Mira Mira lo que acabo De encontrar Si es que Yo Mira Que grande Tío Madre mía Ahí Diamante Vámonos Que nos vamos Cinco de diamante Bueno 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 Es que O sea Yo sabía que algo Tenía que coger Tío Si no es que me rayo ¿Sabes? O sea Que yo me lleve aquí Carbando mil años Para mierda Madre mía Cuevón Que hay Cuevón Ojito Nueva palabra Para la rae Bueno Me he cogido Siete de diamante De peritas Bueno Estoy escuchando a zombies Que se están troleando Bugueando No se lo que mierda Pero bueno Yo por lo menos Estoy feliz Estoy feliz Oye Hostia La comida Colega Se me va toda la croqueta Y ahora para que me maten Vale Cogemos comidita Y Hostia Yo diciendo No baja Vale Vamos a tirar aquí El cubito de agua Para que esto De perita A ver si Es que ahí se encuentro Ya más O sea No se No se lo que haría Vale Vamos a coger la piedra Que estamos usando Pero bueno Yo creo que En vez de gastar la piedra Como Si gastando Podemos hacer esto Es mejor No Y Y me ahorro El hecho de escarbar Y mierdas Vale Vamos a poner por aquí Antorchillas Bueno vaya suerte Que he tenido En verdad Madre mía Que he cogido Siete diamantes En un periquete Aquí lo mismo No quiero nada de lava De hecho Menos más que lo aprendí Colega Porque es que si no Vale Vamos a coger Esto Voy a mirar una cosa Ah vale Mira Si Seguimos en el mapa Porque digo No Uff Acabo de hacer Una locura Como siempre os digo No escarbar para abajo Porque como hay lava Lo triunfamos Y casi triunfo Vale Por aquí no hay nada Madre mía Los ruidos Mira Lapislazo Hostia No puedo cogerlo ya Vale Pues esto se soluciona Vale Una de huya Tampoco es que Me vaya a hacer mucha falta Vale Creo que nos estamos alejando Mucho ya de la zona Pero hay que investigar Mira Un poquito más de Lapislazo Un poquito no Bastante más de Lapislazo Vale Rico Aquí Vale Bueno vale Esto me encanta Cuando hay bajadas Y esto Me encanta porque Mira lo que hay aquí El chico diamante Chiquillo El chico diamante Me llaman Madre mía Que tenemos Diez de diamante Ojito Que es que yo creo Yo creo Que ya si me da Para el equipamiento Entero de diamante Soy el chico diamante Chaval Vale Es que veis Las bajadas estas Que están hechas Por el juego Son las mejores Porque es las que te dicen Baja chico Para aquí estoy Escuchando a zombies No se por qué O aquí arriba Ah no Mira es arriba Vamos abajo También estoy Escuchando a zombies Y bueno chavales Vale la aguja Y esto la coge Vamos a iluminar esto Para ver No es que no se Ni lo que he cogido Vale Yo creo Vale Yo creo Mira donde estoy Sabes que me encantan Estas cosas Encima con bastante Mira aquí un cofre Vamos a ver lo que hay Tampoco es que haya muchas cosas Pero bueno chavales Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Como siempre Me encantan las minas Las minas de perita Y bueno allí Creo que va a haber otro cofre Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Así que nada Espero que os haya gustado Seguimos con En el siguiente capítulo Seguimos con la expedición Un fuerte abrazo para todos Y recordad que soy el chico diamante Y bueno Nuevamente Saludo a mis amigos de Chile A mi amiga Irene A mi vecinita A todo el mundo que ve esta serie Que sé que siempre está apoyando Un fuerte abrazo para todos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Gracias!